Hola, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente al canal, espero que se encuentren muy bien. En el video de hoy les traigo un review del calentador de leche de Dr. Brown. Les voy a explicar cómo se usa y también cómo se limpia. Así que si les gusta el contenido de este video, los invito a que se suscriban, se queden hasta el final y activen esa campanita para que YouTube les notifique cuando yo subo videos. Bueno, pues vamos a empezar. Bueno, aquí tienen el calentador de leche. Una de las cosas que más me gusta es que aquí al lado tiene este tanquecito que lo llenamos de agua y no tenemos que estar rellenándolo de agua cada vez que vamos a calentar la leche. Como los otros calentadores que cada vez que vamos a calentar la leche a los niños, tenemos que echarle el agua y el agua. Este nos dura como uno, dos, tres días. Depende con qué frecuencia le calientan la leche al niño. Lo llenamos de agua y lo ponemos aquí. Ahora yo les consejo que usen agua destilada de cualquier marca para que cuiden como la limpieza del calentador de leche porque se le hace abajo como el calcio, le hace un calcio blanco del agua y entonces tenemos que estar limpiándolo constantemente. Entonces eso le pasa si usamos agua de la pila. Si usamos esta agua destilada, lo cuidamos más y se nos va a hacer mucho, mucho menos ese calcio. Bueno, aquí yo le tengo diferentes pomos de Dr. Brown. El grande, el chiquito y un poco más chiquito. Para que vean que todos caben aquí. Entonces cuando echamos la leche aquí, ya sea leche materna o leche de fórmula, que lo vayamos a calentar, no lo podemos poner así. Se puede poner, pero ¿qué pasa? Que la leche al calentarse va a subir por ese tubito verde que ven ahí y se va a botar todo. Entonces la leche se nos va a poner hasta en el tanquecito. Les digo por expresa porque a mí me he pasado. O sea, yo la aprendí por el camino porque no lo sabía. Yo siempre calentaba la leche así y siempre se me botaba toda la leche. Entonces tenemos que quitarle estas dos piezas. Otra cosa también que cuando la calienten con la tapa, esto va a estar caliente y le va a quemar la boquita a los bebés. Entonces estas dos piezas hay que quitárselas y calentar la leche así. Ahora cuando vamos a calentar este pomo de leche, no hay problema porque es bien alto y lo podemos coger bien sin problema. Si está caliente el pomo, lo podemos coger por estas asitas que tiene aquí y lo podemos alzar. Así de esta manera. O lo podemos solamente coger por aquí. Entonces estos pomos pequeños, cuando lo ponemos aquí, caen bien abajo y no lo podemos coger. Entonces el calentador de leche trajo esta pieza aquí abajo que se les voy a enseñar. Que la podemos virar al revés de esta forma. Y ya cuando ponemos los pomos pequeños ya quedan altos. Cuando vamos a poner el pomo grande, sencillamente, la viramos al revés. Y ya. Entonces lo que hacemos es que lo prendemos. Esto es digital. Yo lo tengo en 3 minutos. Lo pueden subir hasta 5 minutos, 6 minutos, depende de lo que ustedes quieran ponerle a la leche. Pero bueno, yo lo tengo a 3 minutos. Si el pomo de leche es pequeño, menos. Si el pomo es grande, pues son más minutos. Ahora, si quieren saber qué tiempo dejar la leche. 3 minutos y 2 minutos. Si el pomo grande es el pomo chiquito. Aquí atrás del calentador de leche le dan una referencia de las onzas de leche y el tiempo. Un ejemplo. Un pomo de 4 onzas. Dice aquí que lo tienes que dejar 2 minutos y 30 segundos. De 8 onzas, así. ¿Entiendes? Si está en refrigerador y si está a temperatura ambiente. Aquí te lo explica todo. Lo está en inglés y también está en español. Entonces otra cosa que le quería explicar. Un ejemplo. Yo le tengo puesto a ella la leche para que se caliente en 3 minutos. Que más o menos sale tibiecita como a mí me gusta. Entonces cada vez que yo le voy a calentar la leche a ella cada 3 horas, cada 4 horas, cada lo que sea. Se me va a poner a 3 minutos igual. No se me va a quitar este set que yo le tengo. Por ejemplo, se la caliento 3 minutos. Ya llegó a los 3 minutos. Se calentó la leche. Se la apago. Vengo otra vez 3 horas después. 4 o al otro día. Lo vuelvo a poner. Y sale a los 3 minutos. Entonces ya cuando la leche está caliente. Que llegó a los minutos que tú pusiste. Hace un sonido. Te avisa. Así que tú no tienes que estar pendiente. Eso te avisa. Y pues ya está lista ya la leche. Ahora para limpiarlo. Con cualquier vinagre que tengas. No tiene que ser este. Cualquier vinagre con agua. Ya les dije agua destilada. Y en el tanquecito de agua. Le echamos agua y le echamos un poquito de vinagre. Y le damos. Lo pasamos 3, 4 veces. Hasta que ustedes vean que lo de abajo esté limpio. También para limpiar el tanquecito. Porque como siempre el tanque está lleno de agua. Se va a llenar de mojo. Se va a. Ay Dios mío. Yo lo que cojo es. Estos cepillitos vienen en los pomos de Dr. Brown. Todos los pomos de Dr. Brown adentro dan un cepillito de esto. Entonces yo con este cepillito. Lo que hago es que lo limpio bien por adentro. Porque tiene unas ranuritas bien chiquitas ahí. Entonces le no cabe un cepillo de limpiar pomos regular de eso. Entonces con este cepillito lo limpio. Y el precio se lo voy a estar dejando por aquí. Vale 49.99 si lo compras así solo. Pero si lo compras en un kit que viene con varios pomos. Teteros. Varios accesorios. Cuesta 99.99. Todo depende de donde lo compres. Oscilan como 4 o 5 pesos menos. Pero lo voy a encontrar en Amazon Vintage. En Bye Bye Baby. Lo venden donde quieras. Y hasta aquí el video y todo es. Espero que les haya gustado. Les haya sido útil. Si tienen alguna pregunta. Pónganmelo en la caja de comentarios. Que yo todas las leo. Y todas las respondo. Nos vemos en el próximo video. Chau. Chau.